Sonrisa Eso A ver si Verónica es capaz de descubrir la novedad de Viotop A ver, no, en lo primero no está A ver en los otros 200 mililitros Tampoco está A ver este Mmmmm Lo descubrió Comprobado, lo que es el regalo siempre gusta más Ahora Viotop viene con 1200 mililitros Y 200 son de regalo Disfrutalo